Me da gusto, me da gusto, trabajar con gente que en verdad se viene a partir de la madre y demostrarle a mi único conocedor que aquí en Monterrey, bien o mal, hablo con los soldados bien chingones, no me queda más que agradecerles porque se la arrimaron, contestaron como decimos y los felicito. Esto es lucha, así es, mira, lo importante es que el público está contento. Tú eres una estrella de mecha, esto fue para que volteen a ver a dónde vamos a estar, lo de hoy, lo del momento, que venimos rompiendo madres y aquí en Monterrey o donde quieran estamos para partir de la madre con ustedes o con el puto que sea. Timo, creo, Dios, con la trayectoria que tienes, con toda la experiencia que tienes, me pudiste haber ganado de otra forma y no así. Estoy, estoy muy contento de luchar con gente como usted, pero ¿sabe qué? No estoy conforme y me gustaría que así como yo vine a su casa, que es Monterrey, ustedes vayan a mi casa, allá en México, que es Mexa Wrestling, por una revancha. ¿Cómo ven?